Acabamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque, la renuncia de Carrasquilla, porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de miseria en el país y por eso hemos decidido como movimiento indígena, no solo el Cauca, en anuncio que hiciéramos el día de ayer, en el país como el AONIC, la OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, CIT y el CRI Nacional, juntos a luchar por un país diferente, campesinos, afros, indígenas, urbanos y todos los sindicatos y estudiantados que se están moviendo a nivel del país. Hoy el descontento de la gente no solo es la reforma tributaria, sino a la ingobernabilidad que hay en nuestro país y por eso evaluaremos en la ciudad de Cali y en horas de la noche o el día de mañana en conjunto con las organizaciones movilizadas le haremos el anuncio al país de continuar con el paro nacional y con la minga nacional. ¡Que hay en el paro!